Buenos días, mis queridos alumnos del Colegio Cristian Barna. El día de hoy vamos a trabajar nuestra clase de comunicación. Acuérdense que estamos empezando en el mes de noviembre, ya estamos noviembre, y nuestra clase que vamos a aprender el día de hoy se llama Biografías. Vamos a aprender a hacer biografías el día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, saca tu cono de comunicación porque aquí vamos a trabajar. Primero vamos a leer la biografía de un señor llamado Esopo. ¿Quién es Esopo? ¿No has escuchado alguna vez este nombre? Te cuento que Esopo es el que escribe las fábulas que siempre leemos desde pequeños. Esopo vivió entre los años 620 y 500 a.C. Fue un ingenioso fabulista griego. Esopo, en realidad, es muy poco lo que se sabe de su vida. Cuentan que fue un esclavo y que su amo le concedió la libertad debido a su talento. Se dedicó a viajar por todos los reinos de Grecia y su fama se extendió de tal manera que hasta los reyes solicitaban sus consejos y lo escuchaban con respeto. Esopo no fue el inventor de la fábula, pues ésta ya existía con anterioridad, pero es uno de los más antiguos y excepcionales fabulistas. Sus relatos pasaron oralmente de padres a hijos y no se hizo una recopilación completa de los mismos hasta después de mucho tiempo. Ahora que ya hemos escuchado hablar de Esopo, vamos a anotar los datos principales. Esto va a estar en tu trabajo, en tu cuaderno, ¿sí? Vas a poner ahí que era griego, que era un esclavo y que le dieron permiso para que él pueda propagar su sabiduría. Era un esclavo inteligente. Hasta los reyes lo llamaban para pedirle consejos. ¿Qué opinas de la vida de Esopo? Primero era triste, ¿cierto? Porque era un esclavo. Bueno, la vida de Esopo primero era triste, pero luego se convirtió en una vida alegre porque él escribía hermosas fábulas. ¿Qué hizo? Viajar por muchos lugares demostrando lo que él sabía. Eso hizo Esopo. Eso vas a tener que completar ahí. Entonces vamos a aprender el día de hoy, ¿qué es la biografía? La biografía es la narración histórica de la vida de una persona. Entonces, ¿qué es la biografía? La biografía es una narración de la vida de un personaje real en el que se cuentan los hechos más importantes desde su nacimiento hasta su muerte, ¿sí? Eso es cuando contamos la vida de alguien, las cosas reales que ha pasado esta persona. Toma los principales datos de la vida de tu mejor amigo y luego escribe su biografía. Sea ordenado. Esta es nuestra primera actividad, entonces. Piensa en tu mejor amigo. En esta biografía no vas a poder colocar la fecha en que se murió. Normalmente la biografía es desde que nace hasta que muere. Así que busca un buen amigo porque le tienes que preguntar cuándo es su cumpleaños, dónde nació, cómo se llaman sus padres, en qué colegio estudia, qué le gusta comer más. Entonces, todo sobre tu amigo vas a tener que apuntar, ¿sí? Entonces, quiero que leas esta parte. El dato inolvidable. La narración que hace una persona de su propia vida se llama autobiografía. Cuando tú cuentas tu vida, ya no se llama biografía, sino se llama autobiografía. Quiero presentarte a una señorita que se llama Ana Frank. De repente, por ahí has escuchado hablar de ella. Ella escribió un cuento muy bonito que se llama El diario de Ana Frank. Esa es una narración. Entonces, vamos a ver quién fue Ana Frank. Escritoria de diario. Aunque es más conocida como Ana Frank o Annie Frank, su nombre real era Annelies Marie Frank. Nació en 1929 en Alemania y era la segunda hija de Otto Heinrich Frank y su mujer Edith Hollander. Toda su familia era de religión judía y eso les trajo problemas cuando el régimen alemán nazi consiguió poder en Alemania. Su padre, que había tenido buenos contactos dado su trabajo, consiguió encontrar un escondite para él y su familia y huir de los nazis. Con el tiempo, más gente se trasladó a su escondite, una familia y un dentista que era un amigo cercano de la familia. Todos convivían allí intentando ocultarse a los nazis para que no los arresten. A los 13 años, sus padres le regalaron un diario a Ana. Allí fue escribiendo todo lo que pasaba, lo que pensaba, a dónde le gustaría ir, hablaba sobre sus amigos y sobre qué quería ser escritora. También fue explicando cómo ella, su familia y sus compañeros de refugio se ocultaban de los nazis para que no le encerraran en los campos de concentración. En el escondite llegó a tener muchas peleas con su familia, con la otra familia que convivía con ellos, con su hermana y con sus compañeros y compañeras de escuela. Pero poco a poco fue creando lazos con su padre, su hermana y el hijo del otro matrimonio que vivía con ellos. Lo escribía todo en su diario y finalmente decidió comenzar a reescribirlo y editarlo porque quería convertirlo en un libro y publicarlo cuando la guerra terminase. El 4 de agosto de 1944, les descubrieron y todos fueron enviados a campos de concentración. Perdió a sus padres en el camino, pero se quedó con su hermana mayor Margot y fueron enviadas a Auschwitz, aunque más tarde acabaron en el campo de Bergen Base. Allí las mujeres estaban obligadas a trabajar y las enfermedades se propagaban demasiado rápido entre la gente. En 1945 hubo una epidemia de tifus en el campo donde estaban Ana y su hermana Margot. Las dos acabaron infectadas y murieron por culpa de esta enfermedad el mismo año. Entonces murió en el año 1945. Nació en el año 1929. Sus padres eran judíos y en esa época el régimen alemán, los nazis, ganaron, así que ellos se quedaron escondidos en un refugio. Y ahí llegaron otras familias y ella comenzó a convivir con otras familias y se hizo amigo del hijo de la otra familia, siempre al lado de su hermana. En el año 1944 los descubren y los enviaron al campo de concentración. Ahí pierden sus padres. Es ahí que mueren sus padres, es de seguro. Y ella se queda con su hermana Margot. Está trabajando en un campo de concentración y llega en esa época una enfermedad llamada tifus, que era una enfermedad mortal, y todas las personas murieron. Entre ellas, Ana y su hermana Margot. Es ahí cuando ella muere. Entonces, esta es una biografía. ¿Te das cuenta? Desde que ella nace, lo que le pasa en su vida y cómo muere. ¿Cuándo y dónde nació Ana Frank? Vas a contestar. ¿Ana Frank tuvo una niñez feliz? ¿Por qué lo dices? Si fue feliz, le escribe. Si fue triste, no. ¿Por qué? ¿De qué enfermedad murió Ana Frank? ¿Cuándo murió? ¿Y a qué edad? Eso vamos a averiguarlo sabiendo. ¿Cuándo nació? ¿Y cuándo murió? Vamos a averiguarlo con una operación matemática. Ahora mira, esta es la ficha de un personaje. Él es César Vallejo, el que escribió Paco Yunqui. Nacionalidad peruana. Fecha de nacimiento, 16 de marzo de 1892. Lugar de nacimiento, Santiago de Chuco, La Libertad. Sus mejores obras, Los heraldos negros, en el año 1918. Trilce, en el año 1992. Tungusteno, en el año 1930. España aparta de mí este Cádiz, en 1937. Y poemas humanos. Y acá está el dibujo de César Vallejo. Tú vas a elaborar una ficha del personaje de tu biografía. Guíate del modelo que se te da. ¿Cuál es el personaje de tu biografía que se te envió? Ajá, tu amigo, ¿cierto? Entonces aquí vas a elaborar una ficha con el personaje que se te dio en tu biografía, o sea, tu amigo. Vas a poner nacionalidad, peruano seguro que es tu amigo, fecha de nacimiento, tienes que preguntarle, lugar de nacimiento, ¿y qué obras hizo? Mis tareas pondrás, pues, las tareas de mi amigo. De repente tu amigo ha escrito algo, le dices que te diga, que te cuente, ¿ya? Y de repente no pones obras, pones estudios, puedes poner acá, estudios, ¿qué estudió tu amigo? Aquí, a eso se le llama autobiografía. Aquí ya está solo para que tú completes, ¿sí? Vas a completar cómo te llamas y con la fecha de tu nacimiento, dónde naciste, a qué colegio asistes, qué curso estudias, quiénes son tus amigos, cómo fueron tus primeros años desde que eres bebé, dónde vives, con quién vives, quiénes son tus padres, qué hechos importantes han sucedido en tu vida que te han hecho feliz, cuáles son tus hobbies y qué cosas te gustan, cuáles han sido y son las personas más importantes en tu vida y por qué. Y esta ficha la vas a tener que completar. Aquí yo te puse la biografía de Albert Einstein para que lo conozcas, de repente te puede servir si quieres trabajar una ficha. Muchas gracias a trabajar y mucha suerte, chicos. No te olvides que tienes que enviar tu tarea el día de hoy.